En el todo, Jesús, yo creo, reprende tu espíritu de locura, todo espíritu sea arrepentido, todo diabo sea arrepentido en tu hogar, todos juntos pueden beber el agua, hermano, en el nombre de Jesús. Bendito Dios Santísimo, gloria, gloria, gloria. Levanta tu vasito, cierra tus ojos, no abra para nada los ojos. Aleluya. Cerrado tus ojos, ya me vio usted el agua presentada a Dios para tu sanidad. Cerrado tus ojos, ahora yo deseo, hermano y hermana, que no quedes con la boca cerrada. Pide a Dios ahora, 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 está actuando, gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí, ahí donde está metido, ahí en ese estómago, se ha arrancado completamente, se ha arrancado completamente todo mal, toda enfermedad. Señor, sana el riñón, sana el hígado, sana el estómago, sana los huesos. Ahí, 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 el poder de Dios va expandiéndose, el poder de Dios va creciendo por todo tu cuerpo, el poder de Dios va quemando lo que está ahí en tu estómago, va quemando más, 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 más. En el nombre de Jesús, agua, ahora, ahora, agua tocada por el poder de Dios, ahora, actúa en ese organismo, actúa en ese organismo, arranca todo bulto, arranca toda enfermedad a los huesos. Señor, liberta ahora, liberta de todo espíritu que trabaja en el sistema nervioso, liberta, Padre amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Fuera, 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 salga, salga, salga de esa mujer, salga de esa mujer, salga de ese hombre, salga de su hueso, salga de su cabeza, salga de su cabeza, salga, salga, salga. Usted no está sintiendo que algo va caendo de su cuerpo, ese peso que sentí ahí en la espalda, ese peso que sentí ahí en la cabeza, está caendo, sienta. Su hueso que le dolía, se está adormeciendo, sienta, es el poder de Dios, obrando, obrando, obrando en usted, obrando en usted, obrando en usted, obrando en usted. Sí, Señor, liberta, levanta, Señor, para que siga adelante en el trabajo, llevando adelante a su familia, ahora, mi Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y tú que estás metido ahí, en ese estómago, desespera, te salga ahí, salga completamente, salga completamente, salga completamente. La parte de las mujeres, en su brazo, hermano, en su brazo, Dios está obrando en su hueso, de su muñeca, de su brazo. Se estaba doliendo la muñeca, el brazo, está adormecido, gloria a Dios, porque Dios ha enviado la medicina a través de esta agua. Ahora, en el nombre de Jesús, Dios te está sanando. ¡Qué lindo!